Han destruido las runas de protección Perseguid a los infieles, mis hermanos Y prudentes mortales Nadie puede enfrentarse a los hijos de la llama viviente Arded mortales Arded por este ultraje Polvo al polvo Imposible Deponete el ataque mortales Me rindo, me rindo Con suma arrogancia Habéis venido para despojarnos de los secretos de la llama viviente Pronto lamentaréis lo imprudente de vuestra visión Ahora, invocaré al señor de este dominio Si deseáis que él os conceda audiencia Es probable que tome vuestras vidas en prenda No obstante, os vead por su refugio si os atrevéis Contemplad a Ragnaros, el señor del fuego El que ya era anciano cuando el mundo aún era joven Doblegaos ante él, mortales Doblegaos antes de vuestro final Demasiado pronto Me has despertado demasiado pronto, Exedutus ¿Qué significa esta intrusión? He aquí estos mortales infieles Han invadido vuestro sagrario Y tenían la intención de robar vuestros secretos Inepto Has permitido que estos insectos Campen a sus anchas por este lugar sagrado Y ahora les conduces hasta mi propio refugio Me has defraudado, Exedutus Tendré que impartir justicia Villama Por favor, no te lleves villama Y ahora vosotros, insectos Con arrogancia, ansiabais el poder de Ragnaros Ahora lo conoceréis de primera mano Avanzad, mis sirvientes Defended a vuestro maestro No podéis vencer a la llama viviente Venid, esclavos del fuego Avanzad, criaturas del odio Vuestro maestro os llama Muere, insecto El fuego te purifique Probad las llamas de Sulfurón Mi paciencia se acaba Venid, insectos Es hora de morir Quien osa profanar las alas de la llama eterna Abrazaré la esencia de vuestra carne Venid, insectos Os aplastaré con mis propias manos Que la llama os impregne Ayudadme, hijos míos Quemad su carne Y abrazad sus huesos Vuestro fracaso de hoy Mortales Anuncia el fin de vuestro mundo Mis hijos Traerán una nueva era Gobernada por la llama Arded en la llama líquida Tan solo has retrasado Lo inevitable escenarios Mis ejércitos Renacerán en las tierras de fuego Mortales Os atrevéis a entrar en mis dominios Vuestra erupancia será purificada Por la llama viva ¡Fuera de mi reino, insectos! Haré que todos ardáis Que la llama os consuma El reino de fuego os consumirá Para muerte me ha preparado Para enfrentarme el recipiente de Carecosa Tu inútil viaje termina aquí Que el fuego os purifique Adelante, siervos míos Defended a vuestro maestro Esbirros de fuego Purificad a los invasores Moradores de las llamas Acumid a mí Alzaos, siervos de fuego Y consumid su carne ¡Basta! Yo terminaré esto ¡Guerradillas mortales! Esto termina ahora ¡Sulfura será vuestro fin! ¡Seréis aplastados! ¡Morid! ¡Ha llegado la hora del juicio! ¡Muere, insecto! ¡Patético! ¡Este es mi reino! Pronto Habéis venido demasiado pronto Demasiado pronto ¡Invasores! ¡Este no es vuestro reino! Cuando esto termine ¡Vuestro patético mundo mortal ¡Herderá con mi venganza! ¡No! ¡No! ¡Esta debía ser la hora de mi triunfo!